300 precartillas más se han solicitado al servicio militar, por lo que se hace la invitación al joven de la clase 94, acuda a tramitar este importante papel. Es mucho muy importante que vengan cuanto antes los jóvenes, que no dejen para los meros días, porque nada más me dieron ahorita 300 cartillas más. Si las llego a terminar todavía para el mes de agosto, todavía tengo la oportunidad hasta el 15 de septiembre para solicitar otras 200. Según el informe que vaya yo llevando de las precartillas que vaya elaborando, son las cartillas que me van dando. Estoy solicitando por disposición de la Secretaría de Defensa Nacional que vengan a tramitar su cartilla cuanto antes. Todos los jóvenes de la clase 1994, anticipados y remisos hasta 38 años, que vayan a cumplir sus 38 este año, pueden tramitar todavía su cartilla. Y los jóvenes que vayan a tramitar su cartilla de la clase 1994, así hayan nacido el 31 de diciembre de este año, ya pueden venir a tramitar su cartilla. Porque muchos esperan hasta cumplir los 18 años y no es así. Ya tienen que ver, lo más importante es la clase 1994, la cartilla se la están solicitando ahorita en todos los trabajos ya para entrar a trabajar, o al terminar de estudiar, los que están estudiando, por ser licenciados, ingenieros, le están pidiendo su cartilla para titularse, su cartilla liberada. Estamos en muy buen tiempo para que aprovechen y aprovechen las vacaciones que están por terminarse, para que vengan a tramitar su cartilla. Gracias.